¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a las noticias del enredenimiento. Ya se conocieron las 12 candidatas al reinado central del Carnaval de Ocaña, así que veamos quiénes son. En la versión número 70 del reinado central del Carnaval de Ocaña, ya se dieron a conocer nuestras candidatas. Candidatas que estarán en representación de los diferentes sectores de nuestra ciudad, resaltando y dando a conocer la belleza de nuestras mujeres. Y las candidatas son Ciudad de la Norte, La Favorita, El Tejarito, San José, Villanueva, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Cristo Rey, Nueva España, Promesa de Dios, La Gloria, La Torcoroma y El Marabel. Una de ellas será nuestra representante, así que muy pronto y poco a poco estaremos conociendo más de ellas, para que todos los ocañeros conozcan detalles de quién puede convertirse en nuestra nueva reina. El talento ocañero llega a Miami, así que veamos qué es lo que nos comparte en sus redes sociales, el ocañero Alejo Navarro. El talento ocañero llegó a Estados Unidos, así es, pues a través de las redes sociales nos enteramos que el ocañero Alejo Navarro llegó a Miami con su éxito Asómate a la Ventana, una canción que haya sido muy bien recibida. El ocañero ha estado en diferentes medios radiales y televisivos, dando a conocer su talento y promocionando su canción. Así que nosotros continuamos alegrándonos por tantos logros del ocañero. Felicidades, porque el talento de nuestra tierra sea uno de los favoritos también en otros países. Y ahora veamos una nueva parte de nuestro personaje de la semana y continúo recordándoles que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, tratar de adivinarte quién se trata nuestro personaje y este viernes llevar pasos dobles y ver una película en el cine Leonel. Es fría, la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar, ya sé, por mi vida te quieres pasear, me lo dice tu mirar, profundo como el mar, te veo, claro como el rayo del sol contra mis ventanas, te siento, fuerte como el viento que sopla. Y hoy a las noticias del entretenimiento llega Martina la Peligrosa, un talento revelación colombiano que hoy nos presenta su nuevo éxito musical como la mañana. Después de presentar a nivel nacional su segundo sencillo, la cantante cordobesa Martina la Peligrosa lanza el video oficial de este tema titulado Como la mañana, una canción de amor escrita por ella y producida por su esposo Jairo Barón. El audiovisual con un estilo playero que invita a bailar hasta el amanecer cuenta con la participación de su sobrino Salomón, quien es hijo de la cantante Adriana Lucía. Actualmente el artista viene presentando su música por toda la costa caribe colombiana, dando a conocer todo su talento y contagiando a todos los asistentes con su forma de bailar. Actualmente el artista, con el artista Einstein la Peligrosa que implica a bailar. Actualmente el artista viene presentando su música por aquellas cosas del tanto de actuar, se aplica a bailar. Actualmente el artista viene presentando su música por toda la costa caribe colombiana, que introducir su música por una inclusión que igualmente el ápido del claro. Actualmente el artista viene presentando su música por toda la textura como la fluida, que no conoce el que su música por toda la persona. Lindo tus ojos son como la mañana Lindo tus ojos son como la mañana Es fría, la noche te puedes quedar El calor que... Y ahora vamos con algo de lo nuestro Un avance de la programación que ustedes podrán disfrutar mañana en TV San Jorge TV San Jorge comienza la cuenta regresiva para celebrar la época más linda del año Faltan pocos días para que llegue diciembre Y la programación del canal estará cargada de muchos premios y sorpresas El miércoles la programación de TV San Jorge comienza con historias Que guardan misterios en leyendas ocultas Luego en punto de vista entérese de todos los temas que fueron candentes en Ocaña en este 2014 Después no se pierda el magazine Sala 20 e inscríbase para el segundo concurso de música decembrina Que tendrá jugosos premios y termina la tarde con las noticias más importantes de Ocaña en el informativo TV San Jorge El jueves vea en ventanas los proyectos que tiene la asociación de municipios para el 2015 En cabeza del ingeniero Emiro Cañizares Luego no se pierda el especial de cómics de órbita infantil El programa número uno de los niños de Ocaña Al terminar no deje de ver el magazine Sala 20 Que tiene como siempre una excelente programación para toda la familia Y termine la programación con las primicias del informativo TV San Jorge El viernes le daremos la bienvenida a diciembre en Discorama Luego no se pierda el magazine Sala 20 Que cierra las inscripciones para el segundo concurso de música decembrina Y el sábado comience la programación con el informativo fin de semana Después no se puede perder el registro de los hechos judiciales más importantes Que fueron noticia a partir de las 7 de la noche en El Vestigio Luego continúe con el programa que tiene lo mejor del arte demostrado Con los estudiantes del colegio la presentación Y termine la programación con buena música pop-rock en retro Recuerde que TV San Jorge tiene la mejor programación Porque siempre está cerca de la comunidad Y hasta aquí las noticias del entretenimiento Me despido pero los dejo con los titulares de las noticias más importantes del día de hoy ¡Feliz noche!